Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? 19 minutos ya han pasado a las 3 de la tarde y habíamos hablado hace un ratito de, claro, aquellos que a lo mejor están por viajar o tienen que hacerlo indefectiblemente por negocios, tienen que de alguna manera comunicarse, ¿no? En la era de la comunicación, cómo hacer con una devaluación muy importante que estamos viviendo aquí en la Argentina, pero a lo mejor tenemos que ir al exterior. Le vamos a preguntar a alguien que sabe mucho, que se llama Gustavo Mancela, él es socio justamente de HolaSim, una plataforma donde nos va a solucionar y mucho el tema del roaming cuando queremos viajar al exterior. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suasnávar es mi nombre. Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias Gustavo por esta comunicación con Ecomedios. Bueno, en primer lugar, por supuesto, preguntarte de qué se trata, ¿no? ¿Esta plataforma? ¿Cómo es el servicio? Contanos un poquito cómo es HolaSim. Bueno, HolaSim básicamente es un sitio web donde ofrecemos distintas opciones para estar comunicados cuando viajamos al exterior. Entonces ofrecemos chips físicos, ¿ok? Que uno cambia el chip de su operador de Argentina por el nuestro, cuando viaja al exterior. O si no, ahora el famoso que está muy de moda lo que son los SIMs, que son estos chips virtuales que empezaron a surgir ahora. Pero básicamente, cualquiera de las dos opciones, el concepto es el mismo, es abaratar los costos de comunicaciones cuando uno viaja, porque eso siempre es un tema. El roaming siempre es medio como una caja de Pandora, lo que podría ser que cuando uno viaja, utiliza el celular, uno sabe qué consume, si datos, si llamadas, y cuando vuelve, llega y se le llega la factura del operador de telefonía y tiene una sorpresa generalmente no agradable. Y se agarra la cabeza, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo? Si yo hablo tres minutos, cinco minutos con X persona, ¿no? Ni que hablar cuando es de negocios y demás. O sea, Gustavo, que el chip puede ser físico o virtual, ¿verdad? Exacto. Entonces entra a la página, elige el producto que necesite, por ejemplo, una persona que está viajando a Europa, por ejemplo, elige un chip para Europa, lo que puede hacer es, depende si es físico, lo puede recoger por nuestro centro de distribución o sea, enviar por correo privado, o en el caso de que tenga un celular que permite un chip virtual, se le envía un mail con un código QR para que lo active. La verdad es que el proceso es muy simple. Y, Gustavo, ¿es compatible con cualquier compañía de celular? Los celulares ya vienen desbloqueados, como se llama, o sea, que vienen compatibles para utilizar cualquiera de nuestros servicios. Entonces, ese no es un problema. Acá lo que se busca es, por un lado, el beneficio económico, como dijiste, con el tema de la devaluación y además el hecho de viajar es algo caro, es algo que ya no es tan accesible. Entonces, por un lado, es abarcar los costos de comunicación. Por otro lado, al ser un producto prepago, uno ya sabe cuánto va a gastar. Si uno compra un producto, no sé, un chip que vale para Europa 20 dólares y tiene cierta cantidad de gigas y llamadas, sabe que no va a tener ninguna sorpresa posterior con algún cargo extra ni nada por el estilo. Claro. Entonces, llega el país de destino, ya está comunicado a un precio mucho más accesible y encima sabe que no va a tener la sorpresa posterior. Y la empresa, digo, Holacim, ¿tiene servicio con los prestadores locales desde donde va la persona? Sí, nosotros tenemos convenios, firmamos contratos con todos los operadores a nivel mundial. Nuestra empresa es hasta hace 20 años en el mercado. Entonces, ya tenemos una vasta experiencia en esto y ya tenemos contratos con operadores en todo el mundo. Entonces, si uno va a España, Italia, Estados Unidos, Brasil, nosotros tenemos convenios con esos operadores para poder usar las redes de ese operador al estilo que el cliente viaja. Perfecto. ¿Y qué vigencia tiene, digamos, el chip? Uno lo utiliza, se termina y listo, se acaba allí. Sí, se acaba. La mayoría, hay algún que otro producto que dura 15 días, pero la mayoría de nuestros productos duran 30 días. Es muy difícil, es raro que un cliente viaje más de eso. En el caso de que lo haga, se puede recargar o puede comprar otro. Ah, perfecto. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿puede comprar otro a otro precio? O a lo mejor si necesita un paquete un poquito más extenso, no hay problema, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Así es. Bien, bien. Así que, perfecto. Es un servicio muy completo entonces. ¿Y qué países, digamos, en qué países se puede utilizar este sitio web de allí en Olasimo? ¿Ustedes directamente entramos en la página y ahí nos dice todos los lugares, todos los países? Ahí aparecen todos los países. La verdad que la mayoría de la gente viaja a Europa o Estados Unidos o los países limítrofes, más que nada. Igualmente tenemos cobertura en casi todo el mundo. Bien. Sí, y entran ahí y le aparecen todos los países y cualquier cosa, hay un chat, un WhatsApp, en el caso de que tenga algún tipo de duda, en el cual lo pueden asesorar, porque mucha gente a la vez es su primera vez comprando este tipo de chip, a la vez nunca viajó y no sabe cómo hacerlo, entonces cualquier duda que tenga ingresa ahí y nuestro equipo de atención al cliente lo va a asesorar. Perfecto. Gustavo, un chat en línea, ¿verdad? Así es. Perfecto. Y cuál es, por último, Gustavo, cuál es la diferencia con el roaming, digamos, común? A ver, yo creo que hay tres diferencias muy importantes. Primero, el costo. Nuestro servicio es mucho más económico. Además, es hasta más económico de cuando si uno viaja al destino, al que va y quiere comprar un chip en el destino. O sea, nosotros ofrecemos tarifas más económicas que ellos. En segundo, la calidad del servicio. O sea, esto es un poquito más técnico, pero cuando los contratos que firman los operadores, generalmente, cuando uno viaja en roaming, la calidad del servicio no es tan buena, ¿ok? En nuestro caso, siempre nuestros contratos son con la máxima calidad posible prestada por el operador. Eso es el segundo, o sea, la calidad del servicio. Y en tercero, en el asesoramiento antes de la venta y post-venta, ¿bien? Nosotros, nuestro equipo se dedica exclusivamente a todo lo que es roaming. Entonces, si acaso el cliente tenga alguna duda, algún inconveniente, cualquier cosa, sabe que hay otro lado de la gente con mucho conocimiento al respecto. Perfecto. Gustavo, ¿querés decir, digamos, la aplicación, el Instagram, alguna página donde justamente aquellos que nos están escuchando quieren contratar el servicio? Así es. Para Argentina es holacin.com barra AR, ¿ok? Y si no, el Instagram es holacin.ar. Perfecto. Muy bien, Gustavo, ha quedado muy claro entonces. Muchísimas gracias por esta comunicación. De nada. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes, buen fin de semana. Hablábamos con Gustavo Mancela, es socio justamente de Hola Sim, este servicio de roaming aquí en la Argentina, donde, ya saben, pueden entrar a través de holacin.com.ar, el sitio web, o a través del Instagram. Hola Sim.com, allí directamente ingresan y se fijan todos los paquetes que tienen para ofrecerles.